Cuando José y sus hermanos intentaron matarlo y se arrepintieron, lo metieron en una ¿qué? ¿En una qué? Una cisterna. Era que es muy profunda. Pero para la sorpresa de ellos, ellos pensaban que José al caer ahí iba a deshacerse de sus sueños, de su visión, de la palabra que Dios le dio. Entonces ese es el problema de mucha gente contigo. ¿Qué piensan? Porque te meten en una cisterna y te alejaron del sueño. Alábanos, Noel. Hay gente que piensa que porque te difamen te van a apartar del sueño. Ay, Samarishé. ¿Con quién estará Dios hablando? ¿Con qué familia Dios estará hablando aquí? Y mandé a reunir a tu hija, a tu hijo, a tu matrimonio porque tu familia tiene un sueño en el Cristo. Aleluya. Dios tiene una palabra sobre tu casa. Que en tu familia se van a levantar predicadores. Que tu hijo será hombre de Dios, mujer de Dios. Entonces, ¿por qué debes? Si aunque trates de difamarte y hacerte la guerra, no te van a separar del sueño que ya no es posible sobre tu casa. José sabía que él tenía un sueño. Y mientras yo estudié esto hace muchos años y le busqué la lógica, porque en la Biblia hay historias que ustedes deben buscar cosas que son lógicas. En esta cisterna hay humedad. Porque tenía que agua o poca agua y se usaba para el beneficio de un pueblo. La humedad desata animales. Hay series de animales. Pero mira dónde lo voy a llevar. Ah, no, lo voy a traer al parque aquí a comer. Che voy al tío espirado. ¿No? Estos son los que son la generación mundial aquí, ¿qué? Van arriba los que vieron la generación mundial. Eso es. Esto no es sopita, es carne, dicho, me había despirado. Esto es pan. Pano horneado. Eso es. ¿Qué yo quiero sacar de este concepto a la revelación espiritual? Esa cisterna iba a matar su mente natural y iba a despertar una mente espiritual. Porque en la cisterna se mueve tu sueño y nacen los de Dios. Ay, Dios. Necesito tu ayuda, necesito tu perdón. Corre, corre, Marta. Aprendí en la prueba a depender de ti. Mis lágrimas se están produciendo y su gracia la está sintiendo. ¿Alguien más? Dime, Señor, ¿qué yo debo hacer para ver mi familia permanecer en ti? Corre al altar y pon tu familia en las manos de Dios. Cánzate de llorar de vivir en soledad Jesús te entiende hoy llegó el Espíritu de Dios tu vida y Él quiere bendecir. Se va lo que te molesta. Ese recuerdo que te afecta no te deja levantar. Borrón y cuenta nueva dice el Espíritu. porque Jesús Jesús ha visto la fe con la que ha llegado este lugar y tu fe está provocando que la montaña se mueva. Hoy Jesús te liberta. Te liberta el Señor. Veo la acción de Dios rompiendo cadenas ahí sublimes. Veo muchas miras temblando en el altar. La cosecha está linda. Todo el que está al frente que decidió reconciliarse entregarle su corazón al Señor ahí mientras está llorando ahí con tus ojos cerrados solamente con tus ojos cerrados levanta una mano al cielo. Hoy tú sales a su encuentro Él será libre hoy Tu alma tiene dueño y es el Señor Jesús Libre ahora Libre ahora Libre ahora a la supporting Sobre la protección Se ve por la experiencia conmigo ¡Ay, a mí me va a lograr! ¡Señor de la seré! ¡Somos como una vida! ¡Era con un vestido! ¡Nos vamos ya a la seré! ¡Oh, Dios! ¡Diabro! ¡Diabro! ¡Señor de la seré! ¡No me voy a lograr! 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 ¡Haga! ¡Agárala que se me dio Dios aquí! ¡No se cae! ¡Mi familia no se cae! ¡Porque está soledad! ¡Mi familia no se cae! ¡Oye está soledad! ¡Oye está soledad! ¡Oye está soledad! ¡Oye está soledad! ¡Toma Jesús! ¡Toma Jesús! ¡Toma soledad! ¡Oye está soledad! Dejaron que esta familia esté en tu mano, Señor. Y los que faltan por volver a tus pies van a llegar. Ay, papá, sin la cuma, la manicurizando lo va a caer. Te veo con ese n, pero vienes más de camino. Vienes más de camino a servirle a Dios. Ha sido duro, ha sido fuerte. Pero veo un balón que llega a la calle. Veo que Dios lo está tocando ahora. Veo que tu familia completa se va a entregar a Dios por completo. ¡Prepárate! No se cae porque está sobre el arroz. Yo volví a tu vida en las manos de Dios. Yo volví a tu hogar en las manos de Dios. Este niño tiene un propósito grande. Desde el vientre, Dios lo protegió y lo guardó. Yo no conozco a este niño, pero pude ver complicaciones. Y por eso es que este niño Pasará por ataques, pero el ángel de Jehová está con él. Niño, el Espíritu está sobre ti. Niño, profetizo lo que Dios me muestra. Y hay un tremendo potencial que el Padre ha depositado. Padre, que aún, y no es que cuando tenga 15 de seco, desde ahora, abrirás tu boca y hablarás propósito divino de parte del cielo. Este niño tendrá sueños y visiones tremendas. Y su familia no puede ignorar lo que le hable. Porque será voz de Dios para este tiempo de planedad. Oh, gloria a Dios. Así dice el Espíritu. Gracias. Gracias. Gracias.